Este hombre que hoy está cantando para ustedes Fue como todo se le falce un soñador Que en su inocencia sufre pero vive alegre Porque en su mente para todo hay solución Y se desvive por las cosas que más quiere y más tarde Cuando las tiene las deja en cualquier rincón Pero esas cosas yo nunca pude tenerlas Por muy pequeñas que tuvieran su valor Me conformaba solamente yo con verlas Como el que vivía acariciando una ilusión Porque era tanta la pobreza de mi vieja Que a veces hasta la candela pedía pa' juntar fogón Porque era tanta la pobreza de mi vieja Que a veces hasta la candela pedía pa' juntar fogón Cuántos tormentos padecidos se me olvidan Que mis carritos fueron siempre de cardón Cuántos tormentos padecidos se me olvidan Que mis carritos fueron siempre de cardón Y un acordeón que fue el encanto de mi vida me tocaba construirlo con pedazos de cartón Y un acordeón que fue el encanto de mi vida me tocaba construirlo con pedazos de cartón Pero uno crece y la niñez atrás se queda, la alegría siempre nos llega cuando se acaba el dolor No hay un verano que no acabe en primavera, el hombre que persevera siempre será vencedor Hoy con orgullo soy también aquí en mi tierra, de los que izan la bandera en nombre de nuestro folclor Hoy con orgullo soy también aquí en mi tierra, de los que izan la bandera en nombre de nuestro folclor Con mucho precio para mi cuñado William Fuentes en Cartagena Y así se lo ponen en el folclor, espíritu para un largo plazo Aunque sea pobre no me quejo de la vida, porque me siento afortunado y con razón Que más riqueza que tener mi madre viva y ser pionero de este bonito folclor Este folclor que en el Cesar y en la Guajira es como luz a la vida y el orgullo en la nación Porque después de vencer un mundo de pena me considero siendo un hombre de valor Y mientras viva mi cocina aquí en la tierra, cuidar mi vieja y luchar por nuestro folclor Porque era tanta la pobreza de mi vieja que a veces hasta la candela pedía pa' un talzogón Porque era tanta la pobreza de mi vieja que a veces hasta la candela pedía pa' un talzogón Cuántos tormentos padecidos se me olvidan, que mis carritos fueron todos de cardón Y un acordeón que fue el encanto de mi vida me tocaba construirlo con pedazos de cartón Y un acordeón que fue el encanto de mi vida me tocaba construirlo con pedazos de cartón Porque cada gota de sangre de mis venas va una melodía que encierra un mensaje de paz y amor Esta canción nació tan pura y cristalina como el agua que de arriba cae como una bendición Y el día que llega el triste final de mi vida quisiera que me despidan con música de acordeón Que la oración sean tres canciones bien sentidas y sobre de mi tumba escriban murió un hijo del folclor Para el Yusen, el mundo y Robert, la tripleta de Calleja ¡Suscríbete al canal!